Un saldo final de 67 vacas muertas y una vaca ciega que fue la única sobreviviente. La noticia es bien curiosa. Dejó la tormenta eléctrica registrada el pasado domingo en algunos sectores de la región de los ríos. Ese día, un rayo que cayó en el fondo de la agrícola Las Cascadas mató a 54 vacas lecheras. Carlos Godoy, administrador del predio, explicó que del rebaño que estaba en las cercanías del árbol donde cayó el rayo, solo una se salvó, pero quedó ciega. La pérdida de estas vacas dejó daños económicos cercanos a los 160 millones de pesos, según han declarado los productores de la región de los ríos. Es preocupante, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también la fuerza con que esta tormenta eléctrica azotó a toda esta zona y que particularmente no ha sido la primera vez.